hola hola buenos días miren como ya se nos dejó venir el frío y amanece bien helado entonces apetecen calditos bien bien calientitos vamos a hacer un caldo de queso un caldo de queso use el queso de su preferencia yo tengo queso de rancho todavía por allí así que voy a estar usando un medio cuarto de kilo no vamos a hacer mucho es una ollita de un litro y ya vamos a poner una pizquita de aceite porque vamos a estar guisando vamos a estar guisando el jitomate con un ajo una pizca de cominos unas rajitas de cebolla voy a poner un cuarto de cebolla acá para que se vaya quemando con el aceite el orégano lo voy a poner al final encima del caldo para que le dé sazón y sabor lo voy a estar sirviendo con aguacate le voy a poner aguacate rebanado y limón voy a picar una papa una zanahoria voy a rajar este chile jalapeño se lo voy a poner a cien tiritas y le vamos a poner un ramito de cilantro también ya cuando lo hicimos pero esto es lo que voy a moler ya por aquí llegó doña metiche ahora le vamos a decir doña porque anda de metiche como siempre y vamos a metiche vamos a hacer un caldo bien calientito ya que anda la metiche bien mocosa así que corta voy a estar pelando la papa y la y la zanahoria pero ahorita voy a moler esto ya para guisarlo y empiece a hervir y les dije es de un litro de agua yo tengo el agua y ya calentando para ponérsela bien caliente y ya puse todo aquí para molerlo voy a poner sal ponga sal al necesario y se oyen una campana por ahí no es la chiva no es la chiva de la campana es la metiche que ya va a entrar en su en su concurso de del sueter mas feo de navidad entonces ya le anda ya le anda sonando por ahí la campana y ya lo vamos a moler lo vamos a moler bien espesito ya tenemos aquí la cacolita lista ya está pensando a quemar y eso a la cebollita aquí va a dar un buen sabor hace un buen papel así que ya lo tenemos aquí bien molidito el jitomate vamos a ponerlo miren la puse bajita que ni chilló para que no se me fuera a quemar porque la tengo en la parrilla grande y en lo que el consomé o el jitomate está hirviendo yo pelé la papa la zanahoria y le quité las semillas al chile así que ahorita vamos a hacer los vamos a hacer como van a ir ya le dimos tres minutos sirviendo ahí se puede ver les dije que tenía agua calentando acá en la jarra de donde yo pongo el agua a calentar para mi café así que en mientras la pico la vamos a poner ahí para que empiece a hervir tengo un platito aquí donde voy a poner esto les quiero enseñar el chile solo lo voy a hacer en tiritas este es para que de sabor le quité las semillas para que no se regaran ahí pero si se las quiere dejar déjeselo puede poner cualquier chile si lo quiere picoso poner chiles picosos esto ya es al gusto y ocional así que yo voy a ir poniendo poco a poco voy a quitar esto las pedacitos de cebolla de zanahoria también los puede hacer a gusto yo los voy a hacer en rajitas en rodajitas para cucharear como les dije y esto solo va a ser para ahorita para temprano para cuando está todavía bien frío un caldito así bien calientito una sopita la puede servir como sopita de entrada esto vamos a poner el cilantro pero ya más más al último la papa también la puede hacer a su gusto la voy a hacer en cuadritos y dejen les enseño solo este pedazo la puede hacer en tiritas también la vamos a ir poniendo para que ya se empiecen a a cocer el queso lo vamos a estar poniendo casi junto con el con el cilantro ahorita va a empezar a hervir de nuevo el agua ya estaba bien caliente así que esto es bien bien rápido ahorita vamos a bajar el teléfono de nuevo porque de acá de abajo se mira más bien la cazuelita o la ollita es como ollita porque es ondita terminamos ni usamos el platito donde lo vamos a poner todo una vez lo vamos a ir poniendo ahí ahorita vamos a estar probando de de sal le falta una poquita de sal no vamos a poner muchísima porque el queso es de rancho hasta tiene trae salecita así que vamos a dejar hervir por unos 5 minutos para que la zanahoria y la papa se cueza después vamos a estar agregando eso cuando apaguemos vamos a agregar el orégano y el ahorita vamos a picar el lo vamos a picar directamente al plato ya lo dejamos hervir lo suficiente así que ahora sí vamos a agregar el el queso ya lo tenemos aquí listo vamos a ponerlo para que suelte todo el sabor y el sazón voy a echar todas las boronitas que quedaron acá estas le darán buen sabor le vamos a poner el cilantro solo lo vamos a dejar hervir por 2 minutos vamos a poner la cucharadita de orégano esta le dará un toque de sabor muy especial así que le daremos 2 minutos mientras yo voy a preparar los platos donde los voy a estar sirviendo y ahora sí ya le vamos a apagar vamos a estar sirviendo miren esta bien cosidita el el queso yo acá tengo ya 2 platos listo uno para la metiche uno para mí así que ahorita los voy a estar sirviendo y ahora sí ya los serví no se me chorreó dejé de grabar cuando los serví porque si no iba a chorrear todos los platos así que miren ya lo tenemos ahí con su aguacate con sus tortillas tostaditas doré unas tiritas de tortilla mientras el caldo hervía los 5 minutos ya con la papa y la zanahoria y ahí tenemos todavía para otros 2 platitos para que se guste apuntar así que ahí les dejamos este video de cómo nos vamos a comer este caldito de queso bien calientito ahorita con su verdurita para estos días helados muy especial así que nos vemos en el próximo video y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!